Bien mis hermanos, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús en este día. Quería compartir una reflexión de la palabra que se encuentra en Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado gloria a Dios. Nosotros podemos decir que somos justificados, dice la palabra justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Justificados es una palabra, una declaración legal que se hace una sola vez y que tiene resultados perpetuos. Dios es importante esto, este término viene de la palabra griega que significa justo y tiene que ver con declarar justo a alguien. Dios declaró justo al pecador solo con la base en los méritos de Jesucristo y su justicia perfecta. Aleluya, dicen romanos capítulo 3, versículo 24 al 26, siendo justificado gratuitamente, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. La justificación viene solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. No podemos justificarnos delante de Dios, no podemos hacerlo sin nuestro Señor Jesucristo. En estos días celebramos la Pascua, cierto, el pasar por alto, el pasar de largo, porque a través de la sangre veré la sangre y pasaré de vosotros. Lo mismo justificados a través de nuestro Señor Jesucristo y lo hace una sola vez y para siempre son resultados perpetuos. Dios, esto es lo importante, lo maravilloso de la justificación. Él nos justifica a nosotros, no teniendo nosotros ningún mérito, ni una cosa que podamos nosotros haber obtenido, ganado o haber comprado algo con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Dios lo hizo todo para nosotros, gloria a su nombre en esta mañana. Gracias a Dios por esta palabra, pero también en el mismo versículo 1 dice justificado pues por la fe. Hermanos amados, en la fe, la fe en Jesucristo, la que nos lleva a esta justificación. La gente no puede ser justificada por sí misma, no puede ser justificada por tener fe en otra cosa. No, yo tengo fe en esto, tengo fe en esto otro. No, justificado pues por la fe, la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante que viene aquí, en este mismo versículo, tenemos paz para con Dios. Dios. Oiga, hermano amado, qué importante esta palabra. Estuve estudiando un poquito sobre esto. Paz para con Dios. Esto no es una sensación de calma o serenidad, sino una realidad externa. Paz para con Dios. Dios se declaró en guerra contra todo ser humano a causa de su rebelión. Y usted me puede decir cómo, pastor, Dios está en guerra con el ser humano. Pero claro que sí, Dios ha estado en guerra con el ser humano a causa de su rebelión. Vemos por eso destruyó al mundo, anegándolo, cierto, en el tiempo de Noé. Por eso destruyó a Sodoma y Gomorra. Por eso mandó a su pueblo al exilio. Lo mandó cautivo. Por eso dispersó a su pueblo en el mundo entero. Dios está airado, airado con el pecado. Está en guerra contra el ser humano a causa de la rebelión y el pecado. Y es importante, hermano amado, a causa de la rebelión y el pecado. Pero Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. La verdad, se da cuenta que Dios está airado, está en guerra con el hombre. Romanos 8.7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Salmos 7.11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, ¿qué importante es esto? Paz para con Dios. Dios estaba en guerra con nosotros. Estaba en guerra. Por eso el resultado maravilloso de la justificación. El primer resultado de ella es la paz para con Dios. Gloria a Dios. Justificación es la guerra. Es que la guerra del pecador con Dios termina para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Repito esto. El primer resultado de la justificación es que la guerra del pecador con Dios termina para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Colosenses 1. 21.22 dice, y a vosotros también que erais, erais, a vosotros que también que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Las escrituras se refieren al término de este conflicto como la reconciliación por medio de una persona. Se llama Jesucristo. 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 Entonces, se terminó esta guerra con Dios a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oiga, hermano, hermano amado, esta guerra se terminó, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo se terminó esta guerra. Por eso dice, justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora estamos en paz con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo se terminó el conflicto, se terminó la guerra. Ya no somos enemigos de Dios, sino que ya fuimos reconciliados a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Romanos, perdón, segunda de Corintios 5, 17 al 20 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oye, pónganse en paz con Dios, tienen la justificación gratuita por la fe en Jesucristo. Tenemos que tener paz en nuestros corazones a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, Dios te bendiga en esta mañana, Dios te bendiga, Dios nos justificó, nos justificó, pero también a través de su Hijo hizo la paz para con nosotros. Nosotros estábamos en guerra con Dios, pero Dios, Dios mismo proveyó, proveyó a su Hijo para que nosotros fuésemos esos justicia, para que nosotros fuésemos reconciliados con este Dios que estaba con nosotros airados. Entonces, iglesia amada, iglesia amada, el primer resultado, el primer resultado de la justificación es que la guerra del pecador con Dios termina para siempre. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios te bendiga en esta en este día. Esta es la reflexión. Vamos a continuar en estos versículos el día de mañana, si Dios así lo permite, pero por hoy sería esto. Mis hermanos, Dios te bendiga y te fortalezca grandemente a través de esta palabra. Tienes paz, paz para con Dios, paz, paz para con Dios. Aleluya, paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.